Hola, 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 chicos. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Aquí sigo buscándoles la información de cada uno de los estados que ya se han agregado aquí a comenzar a enviar el dinero de la PDT, del ciclo escolar 2020-2021. Pues vamos a hablar del estado número 24, chicos. Como saben, el día de hoy nos dimos cuenta que tres estados más se agregaron. Ya les subí el videíto del estado número 23. En estos momentos vamos a hablar del estado número 24. ¿Quién crees que es? Pues nada más y nada menos que Dakota del Norte se ha agregado ya para comenzar a enviar el dinero. ¿Qué pasa con esto de la tarjeta PBT? Pues recuerden que la tarjeta PBT es la tarjeta que se les está enviando a aquellos niños que por motivo de lo que está pasando han dejado de ir a las escuelas. Entonces les están enviando esta tarjetita con el dinero por los días que no han estado yendo a la escuela por el costo de lo que era su desayuno y almuerzo. Recuerden que son seis dólares con 82 centavos por cada uno de esos días. ¿Quiénes son elegibles? Aquellos niños que ustedes mamis llenaron la aplicación, ustedes papis llenaron la aplicación del Free or Reduced Lunch si la escuela de su hijo está bajo el programa que es el National School Lunch Program o aquellos niños que aunque no hayan llenado aplicación están en una escuela que está bajo el programa de Community Eligibility y Provision que estas escuelas que son de bajos recursos no les piden que llenen ninguna aplicación. Todo este 100% de estos niños fueron elegibles para recibir este dinero, ¿verdad? ¿Quiénes más van a recibir este dinero? Pues también en este ciclo escolar 2020-2021 están agregando a los chiquitines que están en guarderías. ¿Qué los hace elegibles? Que ese niño sea de un hogar que está recibiendo ayuda del programa SNAP que es la tarjeta EBT. Eso es lo primero. Después de ahí esta guardería tendría que estar bajo la FFCRA. Lo tercero que tendrían que cubrir es que esta guardería en la que están sus chiquitines está cerrada completamente o que está abriendo en horas reducidas. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor habría de 6 a 6 antes y pues ahora abre menos horas o que a lo mejor habría de lunes a viernes y pues que ahora nada más está abriendo unos días. Eso cuenta como trabajando en horas reducidas. Estas son las tres cosas que tiene que cumplir un niño que está en guardería menor de 6 años para ser elegible para este dinero. Bueno, ya les dije quiénes son elegibles de las escuelas, quiénes son elegibles de las guarderías. Recuerden que esto va a cubrir a todos los niños que están estudiando 100% de manera online o de manera híbrida. Aquellos niños que ya regresaron a las instalaciones de la escuela no van a ser cubiertos por la PBT. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues esto es ya para aquellas que tienen su tarjeta SNAP, su tarjeta de BT, ahí les van a depositar o para aquellos que ya recibieron la PBT en el primer depósito que allá en North Dakota, en Dakota del Norte fue de 245 dólares el primer depósito y pues el dinero para las guarderías se les va a ser enviado en una nueva tarjeta PBT. Recuerden que aquellos que están en escuelas que ustedes tenían que llenar aplicación, tenían que haber llenado la forma del Free or Reduce Launch del ciclo escolar 2020-2021. Al menos que la escuela de ustedes no los haya hecho llenarla de este año y esté trabajando con la del 2019-2020. ¿Ok? ¿Cómo se va a enviar? Yo creo que ahí ya quedó. ¿Cómo se va a enviar? Pues fíjense. Recuerden esto que se los digo a todos. Ellos esperan que el Departamento de Educación les tenga toda la información lista para poderles enviar esto. Si la información no está lista para estas fechas que ellos tienen estipuladas, estas fechas se retrasan, chicos. Se los aclaro. Ellos esperan que para el 18 de marzo ya puedan enviar el dinero de agosto y de septiembre, ambos meses juntos el día marzo 18. Que el día marzo 25 puedan enviar el dinero de octubre, de noviembre y de diciembre. Son tres meses van a enviar juntos en el pago de marzo 25. El pago de enero y febrero les llegaría en abril 6. El pago del mes de marzo se los darían el día 20 de abril. El pago de abril se los darían el 11 de mayo. Y el pago de mayo se los darían el 8 de junio. Este estado en especial está aprobando solamente de agosto 2020 a mayo 2021. Es el primer estado de estos 24 estados que les acabo de hacer video que veo que nada más está cubriendo hasta mayo. No sé si sea que las escuelas de ustedes allá en North Dakota salen en mayo de vacaciones. Aclárenme ahí todos los que estén conectados en el canal de Dakota del Norte. O porque sea que no está junio agregado aquí. Porque en todos los demás estados ya está junio agregado. Si tienen dudas sobre esta información que les acabo de brindar, ustedes pueden hablar a la línea directa que es el 701-328-2732. Ahí les va de nuevo. 701-328-2732. Y ellos tienen un email donde también ustedes pueden hacer sus preguntas que se los voy a poner en la área de abajo, en la descripción. está snap-pvt-nd.gov. Eso se los voy a poner ahí en la área de abajo para cualquier duda o pregunta que ustedes tengan. Recuerden que el dinero que les envían son $6.82 por cada uno de los días que los niños tengan autorizados. Recuerden que esta ayuda es para todos aquellos niños que están bajo estos programas del National School Launch Program o el Community Eligibility Provision, sin importar si ese niño es ciudadano americano o no lo es. En estas tarjetas usualmente les estaban dando un año a partir de que les depositaron a su primer depósito. Vamos a ver qué sigue pasando ahorita, porque pues estos depósitos los van a ir haciendo mes tras mes. Yo creo que eso de cuando se vencía se va a extender, pero ahí les dejo saber más qué esté pasando con la tarjeta. Pues sí, cualquier duda que tengan, escríbanmela ahí en el área de abajo. No se olviden de darme sus likes, de compartir, para que estos videos lleguen cada día a más personas y que estén informados, porque me he dado cuenta que sigue habiendo muchísimas familias que apenas es la primera vez que miran mis videos y no sabían sobre esta tarjeta. Bueno chicos, bendecida ya casi aquí noche para todos ustedes, ok? Bye!